¿Qué tal mis amigos? Los saludo a su compa Luis Iván, tarolero de la banda Cerro de Sauces. Hace un tiempo ya me han estado pidiendo varios colegas en mi Facebook, en un video, un tutorial de cómo afino yo mi tarola. Bueno, pues aquí se los voy a pasar con mucho gusto. Y ahí disculpen la tardanza, esta es la tarola con lo que lo vamos a hacer, es una Hedge, 14x8, un parche remo, pinstripe Ebony, el clásico parche. Este traemos unos aros 10 cast y es de 10 lux, abajo traemos un parche power beat, no sé si alcancé a ver ahí, y un entorchado poison de 20 lux. Le voy a dar ahorita unos golpes aquí en la tarola con estos aros para que hagan el sonido y luego con los otros aros ya puestos para que hagan el sonido también con los otros aros normales. Bueno, como les iba diciendo, pues por el caso de la tarola con los otros aros ya puestos para que hagan el sonido y luego con los otros aros ya puestos para que hagan el sonido también con los otros aros. Bueno, como les iba diciendo, pues por el cambio de aros, pues no, vamos a ocupar gran cosa, un poco de floja todo para lubricar los tornillos, la llave de definación, un desarmador de cruz o de plano. Bueno, depende para qué se va a ocupar aquí, para quitar las cintas que tensan el entorchado, nada más. Este, un trapito para limpiar la suciedad acumulada ahí, polvo acumulado de, que se guarda aquí en las, en las orillas entre el parche y el aro. Bueno, pues ya tenemos la tarola aquí desarmada, ya sin parches, vamos a poner el parche bordonero primero, pero antes vamos a darle una lubricada a donde entra cada tornillo para que esté suavecito al afinar. Yo uso este abracatodo de la marca Trooper, no sé, hay el W40, el W50 de más calidad, pero pues este también no funciona bien. Un poquito, no mucho, cualquier cosa, no hay que excedernos. Bueno, ya el parche también le dimosión a mi piega. Le ponemos, esto es una, esto es una cosa muy mía que la verdad no tiene ninguna relevancia, pero a mí siempre me gusta poner el logotipo del parche hacia el logotipo de la tarola. Yo no, no afecta a nada, no ayuda a nada, simplemente es una manía que tengo yo creo, una, una cosa rara. Bueno, ya también tenemos el aro listo, como les dije, este no es aro de casa, es un aro normal, pues de hecho resistente, muy grueso, no creo que sea original de Hertz, pero por ahí los tenía. Bueno, el chiste es que son aros normales, pues, los aros normales. Aquí nada más los sobreponemos, no es necesario poner de una vez hasta adentro, nada más aquí sobrepuesto, y usted con la llave los vamos a estar en trabajo. Una cosa de considerar aquí que, este, a mí me da un poco de, de enfado por así decirlo, estar con los dedos, dale, 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 hasta que lleguen hasta abajo. Este, yo me doy con, con la llave mejor, hasta donde, hasta donde sienta cada tornillo, hasta donde llega, que se sienta que empieza a sentirse apretado, hasta ahí le dejo, nada más. Y bueno, es aquí también donde les quería hablar, del orden que yo sigo, es mucho de lo que tiene que ver con la afinación. El tornillo primero que agarre sea este, sea este, el primerito que agarre, el que voy a apretar a continuación, va a ser el de enfrente, pues, el paralelo. Igual, hasta que sienta un poquito de tensión, hasta ahí lo dejamos nada más. Bueno, ya cuando apretamos el primero y el segundo, que les digo que, cualquiera que agarre, el que sí va a ser el de enfrente, ¿sí? Según yo. Bueno, ya apretamos este y este, ahora, yo cuento tres, hacia la derecha, del segundo que apreté. Que viene siendo este, pero no aprieto este, aprieto el de enfrente. Y ahora sí, el tercero que seguía. Igual, donde sienta. Otra vez contamos tres, pero no apretamos el tercero, sino el de enfrente, soy yo. Ahora sí estoy. Otra vez contamos tres, y el de enfrente. Y así, así le vamos a dar toda la vuelta. Otra vez tres, y el de enfrente. Bien, ya llegamos a donde empezamos. Que este y para en donde empezamos. Y así le van dando, hasta que el parche se vaya desarrollando. Por lo regular, yo no uso este parche muy tenso, depende del lugar en donde esté tocando. Y que, como se sienta la tarola en el, pues en la acústica del lugar donde estamos tocando, ¿no? Porque no en todos los lugares va a sonar de la misma manera. A veces que estamos en lugares encerrados, y que se siente que suena muy, que retumba mucho. Que tiene un sonido también potente, pero otra vez tocamos al aire libre. Y se siente muy seco el fin. Bueno, pues este tipo de cosillas. Nos va a ir corrigiendo una tocada. Uno la, trae la tarola a una cierta afinación, y ya llegando a la tocada. Si es en, en un lugar abierto, un lugar cerrado, pues ya. Es donde depende que, o le afloramos un poco, o le apretamos un poco. Pero generalmente este parche yo no lo uso tan, tan apretado. Bueno, oír aquí la afinación que tiene. Una vez que ya se desarrolló por completo, nada más checan que todos los tornillos tengan, casi la misma tensión, eso ya es al tacto de cada quien. Como este se siente un poquito más loquito. Así, si unos están un poquito apretados de más, pues le regresan una media vuelta. Bueno, listo este parche. Antes de poner el entorchado, vamos a poner primero el parche de arriba, y ya hasta el último ponemos el entorchado. Me tomé la pequeña molestia de hacerles este dibujo con el orden de los tornillos. Bueno, el orden a apretar, pues más bien. Si, si se dan cuenta, pues no tiene un orden seguido, así de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, como si fueran manecidas de reloj. Porque el chiste es ir apretando de un lado y de otro, de un lado y de otro, de un lado y de otro. Y es lo que va a hacer que el parche baje bien derechito, pues siente lo más parejo posible. Y pues obviamente va a dar mejor afinación. Si le pueden tomar una captura de pantalla o algo así, es lo que les mencionaba ahorita cuando estaba poniendo el otro parche de apretar este, y luego el de enfrente. Y luego contar 3, pero no este, sino el que seguía, vieron como les dije. Y luego de este, este, y luego otra vez contamos 3, pero no sigue el 6, sigue este. Y luego este, y así sucesivamente. Así es como se los he dicho ahorita, a ver si me explique. Como les mencionaba ahorita, este, pero ahorita pues ya he quitado el parche, aprovechamos y limpiamos el exceso de suciedad que se acumula aquí. Vaqueta molida, y porvo, y tierra, y agua, y todo, se junta aquí. Bueno, se tiene que ver. Igual el parche siempre por aquí suele llenarse de baqueta molida, de polvo, de agua, de todo aquí. Hay que darle una limpiada. Hay que ser un poco higiénicos en este aspecto. Bueno, lo que les mencionaba ahorita es que poner el logo con el logo, ninguna relevancia, pero así lo he hecho siempre. Le damos una limpiada raro también, un chero viejo, pero muy macizo. No sé si se alcanzan a apreciar, pero la verdad está de buen, está de buen calibre. Y te puede sonar bien. Ay, disculpen, mi barba mal cortada. Me agarraron en un día, en un día malo. Bueno, respecto a esta tarola, les comento algo que quise hacer el video con esta tarola. Permítanme un poquito. Quise hacer el video con esta tarola porque, pues, se ha hecho tanto buena como mala reputación. En la cuestión de que, pues, no es de la máxima calidad, pues. Y, pues, yo creo que no hay que ser un genio para saber eso, ¿no? Ya sabemos que es buena marca, es buena calidad mexicana. Pero, pues, no se compara... No se compara si la ponemos contra una DW, contra una Tama, contra una Roger, contra una Zingerland, una Pearl. Las marcas, las marcas más grandes, pues. Pero, pues, hay gente también que compra una tarola buena pensando que la tarola buena va a sonar bien por sí sola. Y, pues, ahí estamos en el error, pues, de creer que... De que Hershey es mala comparada con esas tarolas, pues, a lo mejor relativamente sí, ¿no? Pero... Dándole una muy buena financiera, la verdad son unas tarolas que suenan bastante bien. A mí me gusta mucho, yo tengo, desde que empecé trabajando con tarolas Hershey, y siempre me han gustado y siempre me van a gustar. Siempre voy a reconocer que son más buenas otras marcas, ¿sí? También no hay que... No hay que ser así de que, no, Hershey es la buena, o que no, que es la buena. O sea... No... No, no, no tanto cerrarme a ese punto, sino que sí me gusta Hershey y yo sé que no es la más buena. Pero buscándole, haciendo la lucha, poniéndole un buen parche, cuidándola, la verdad es una tarola muy duradera, muy maciza, con un sonido, pues, especial para banda, pues. Principalmente para banda de viento. Los... Los sones, las canciones así más tradicionales, pues, balseadas o rancheras o... O como le gusten llamar a ustedes, pues, con una buena tarola de esas, es que una banda suena muy alegre. Bueno, desde mi punto de vista. Y por eso se los hacía con esta tarola, este, este video que me habían pedido la afinación, por eso de que, está, eso de que, no, las Hershey no suenan bien, no, las Hershey no se les puede sacar sonido. Mejor voy a vender mi tarola Hershey, porque no la puedo afinar, o porque no, no suena bien, y este, el otro. Bueno, ahorita vamos a ver si suena o no. Y volviendo a lo, a lo que les decía hace rato, bueno, pues, seguimos, seguimos con el orden de los tornillos ya. Agarramos estos dos, apreté este primero, luego este, acá, agarramos este. Y si no lo vamos llevando. Este parche, igual que el de abajo, le damos a los tornillos, hasta que se sienta, que se tensan un poco, hasta ahí lo dejamos. No hay que empezar a apretar todavía, hasta que todos los tornillos hayan estado, estén hasta abajo más bien. Listo, tres, el de enfrente. Este le vamos a llamar, el de enfrente de cada tercero. ¿Vieron? Ya tratamos este, lo vamos a este. El de enfrente de cada tercero. Oye, no, es que no me parece. ¿Se dan cuenta? Para bajar todos muy peregritos y medir exactamente. Hasta este punto las tarolas son así. Recuerden que no tienen torsión. Bueno. Ahora sí, llegamos a donde estábamos en el principio. Yo en este punto le doy unas tres medias vueltas. No sé, y voy a la acá. Y así le vamos dando. Si sienten que un tornillo está más flojo que otro, denle otra media vuelta. Esta no importa mucho. Aquí estamos bien. Este ya está lo propio de más. Entonces, hasta que... Estaba como por aquí. Entonces, lo hacemos que tope. Y ya entonces, ahora sí contamos las tres medias vueltas. Seguimos con los de enfrente. Y una vez más, llegamos a los tornillos del principio. Y avalando. Bueno, cuando ya completamos las tres medias vueltas a cada uno, ahora le damos dos. Y ya se lo llevamos. Bueno, ya voy por aquí. Me gusta estarle pegando a ver qué tanto va subiendo y de afinación a cada uno. Y ya voy a bajar un poquito por el resto. Ya está empezando a dar. Una vez más llegamos al principio. Ya casi está. Ya dimos las tres vueltas a cada tornillo. Y una vuelta más de dos medias vueltas a cada tornillo. Ahora, como estos son los que empezamos. Esto es una de las cosas que hago yo. Ya cuando dimos todas esas volterillos. Esto es el volterillo que les dije. Empiezo a dar de una por una ahora sí. Pero así nada más viendo que todos estén al parejo. Que todos se sientan igual de apretados. Parece que ahí está. Vamos a ponerle entorceado a ver qué tal. Retomando lo que les mencionaba ahorita. Pues de que Hertz no es de la máxima calidad. No le compite a las tarolas de las marcas más prestigiosas. Pues miren. Este es uno de los puntos que quien tenga Hertz. O quien haya tenido Hertz alguna vez. Va a entender un poco. Las tarolas Hertz casi siempre. Casi, casi siempre. Y bueno. Todas las que yo he tenido. Están. Están como que chuecas. Es en la parte donde siente el entorchado. Esta línea. Donde siente el entorchado. Siempre aquí. El metal del vaso pues. O el vaso tiene un pequeño doblez hacia adentro. Y lo digo porque las he visto de nuevas. No digo porque se doblen con el tiempo. Las he visto de nuevas. Y traen este como doblez. Como defecto de fábrica. Y por ese motivo se batalla mucho al ponerle un entorchado de 42 euros. A este tipo de tarolas. Porque abarcan un pedazo así grande. Y por ese doblez que tiene el vaso. No sienta. Por más que. Por más que le den tensión al. Al este. Al. Al templador. Por más tensión que le den. Le estén de y de y de. De Tomus. No pega y no pega y no pega. Y es por esa razón. Porque los vasos de Hertz. Tienen esta. Este pequeño doblez. Si alcanzan a notar. Casi ni el parche es en todo. Al total. Ahí. Tiene una pequeña ruguita. Pero bueno. Ahorita lo corregimos. Como les mencionaba hace un ratito. Es un entorchado. Por eso. Por eso. De 20 hilos. Este. Las cintillas que yo uso para. Para tensarlo. Son. Pedazos de parche reciclado. Pues este es. De un remo. Se alcanza a ver. Un poquito de la. De la línea. Así. Blanca que tienen los. Los parches remo. Negros. Pues. Este. Siempre pongo primero. El. Este lado. El que no es el de la palanca. Es el de la palanca. Y entre el desarmador. Que les voy a mostrar. Si lo ponemos. Lo pongo a una cierta distancia. Que no esté. Ni tan aquí. Tan pegado. Al ras. Del vaso. Ni tan despegado. Tampoco. Porque. que tenga un poco de tolerancia al momento de subir el templador entonces aquí casi casi a librar a librar este el contorno del vaso y otra cosa que la cinta siempre queden bien 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 derechitas así lo más lo más derechas que las puedan poner no que queden así dobladas así de esa manera el entorchado no no va a subir bien va a subir chueco y se va a notar en el sonido listo vamos a ver si se alcanza a ver lo que está haciendo vamos a ver si se alcanza a ver lo que está haciendo para esta parte siempre cuando aprieten los tornillos que la palanca esté abajo y otra cosa este la perilla esta de la liberación por así mencionarlo por así decirlo pues si le damos hasta abajo tiene un montón de vueltas yo creo que ha de tener como unas unas 40 si yo siempre la dejo en el medio para que me dé tolerancia de apretar y aflojar a lo que yo quiera digamos desde que la ponen desde el principio que entra el tornillo este aquí le empiezan a dar y va a dar como unas 40 vueltas pero si por algún motivo tocando se les afloja uno de estos tornillos o no lo apretaron bien van a estar dale 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 acá y se va a ir soltando la cinta así se va a ir soltando cada rato entonces por ese motivo por si alguna vez llegara a aflojar esto pues tenemos mucha tolerancia aquí aparte yo siempre me cargo un desarmador casi no me pasa pero para la gente que no carga desarmadores es mejor que este tenga su tolerancia y dejarlo como por la mitad si da 40 vueltas desde que lo ponen desde que lo quitan total y lo ponen da 40 vueltas cuéntenle nada más en las 20 y deje irme ahí bueno pues este está medio ya estaban contadas y como inicié con la palanquita abajo ya apretamos esto y cuidan otra vez que estén las cintas bien en medio ya va quedando bueno pues vamos a calarla una cosa que se me olvido mencionarles es este como consejo pues cada que desarmen su tarola para cambiarle un parche o hacer limpieza general o algo siempre revisen que los looks estén bien apretados por dentro que no estén flojos que no se vea que se están ya partiendo que están rompiendo para que los cambien pues porque a veces la armamos y la desarmamos y no a veces nos damos cuenta que los looks ya están un poco flojos por dentro y entonces le estamos dando y dando y dando y de repente pum truena y es por eso a veces porque no apretamos antes de volver a armar este pues es un timbal es un timbalillo que tengo aquí si no más que la tarola ya la había armado cuando cuando ya grabó el video y pero bueno les doy el ejemplo con esto saludos canegos bueno antes de pasar al último punto que pues es calarla a ver cómo quedó de sonido este les les quería mencionar y aclarar que esta no es una técnica de un libro ni nada yo simplemente una vez vi esta imagen en internet en alguna página de percusionistas y la descargué y me basado a este orden nada más pero todas las demás cosas que les dije este las cuantas vueltas cada tornillo este y todas las demás cosas que les mencioné pues son cosas que yo he aprendido con el tiempo cosas que a mi nadie me enseñó son puro conocimiento empírico pues este ojalá les sirva ojalá les ayude en lo que estaban pidiendo pues ojalá les resuelva sus dudas y bueno pues ojalá les guste les guste el video y si tienen alguna otra duda este de la afinación de la tambora de los timbales de bueno de cualquier cosa pues háganmelo saber y ya más adelante veremos si se puede también darle atención a eso sale bueno pues vamos a calarla pues bueno ahora si pasamos al último punto con la prueba de sonido esto lo vamos a hacer acá al interperio pues al aire libre porque allá adentro donde estaba en el cuarto pues el sonido puede puede mentirnos un poco no este puede puede sonar un poquito diferente como de verdad suena aquí al aire libre este aquí le vamos a dar y bueno ojalá les guste como quedó chino 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos.